que estábamos dándole seguimiento a la operación montaña que realizó ayer la policía nacional donde cayó abatido el más buscado decía el presidente en su momento rosa puso el corte ayer es el número uno es una forma de ponerle apellido pero debió haber gente más importante recuerda que le da seguimiento a todo el plan que parece que lo que era muy local lo de aquí con la quema sí pero el presidente recibe un informe todos los lunes por por provincia y por lo menos de san cristóbal era el número uno entonces el lunes cuando vayan el lunes a la reunión el fiscal de san cristóbal se anota un virado y con la quema es josé antonio figuereo bautista que fue el delincuente presunto no ese fue el delincuente que se enfrentó ayer a la policía y fue abatido en la carretera entre cambita y los y los y la colonia esa es la información en mira según la operación montaña si había un menor había una menor de edad iniciales nada dice censurado con la persona sí sí buenos días diego muchísimas gracias por despertarte temprano y poder conversar con nosotros de lo que fue la operación montaña realizada anoche bueno buenos días buenos días y muy buenos días para ti también alba nelly un gran placer en verdad no nos hemos todavía levantado hemos estado trabajando toda la noche porque se tuvo que procesar la escena y un sin número de situaciones originada por pareños que se presentaron al centro de salud así también como medios de comunicación que interesado en hacer sus vistas de apoyo en darle seguimiento a la información y estuvimos presto hasta hace prácticamente unas cuatro o cinco horas prestando informaciones a cada uno de ustedes pero si en esta fase final de esta operación montaña se logró hacer contacto alrededor de las nueve de la noche a través de una ardua labor de inteligencia con este reconocido delincuente que desde noviembre pasado se convirtió en uno de los principales objetivos de la policía nacional dado todo el historial delictivo de secuestro sicariato violaciones que tenía este apodado Kiko la quema entonces anoche mientras se desplazaba en un vehículo hyundai sonata blanco placa a noventa y ocho cuarenta y siete ochenta se produjo este enfrentamiento en lo que es de la comunidad conocido como loma de la colonia esta es la carretera el cacao en canvita garavitos en san cristóbal recordar que en poder de Kiko la quema se ocupó un fusil que hasta el momento es de marca y serie no especificada no legible gris y así como una pistola marca glock calibre nueve milímetros serie b alta s w u w e i 4 con su cargador y 30 cápsulas para la misma las cuales reiteramos se le ocuparon y con las mismas disparó a los agentes del orden quienes pues se vieron precisado a repeler la agresión todavía estamos procesando una serie de informaciones y ya oportunamente estaremos dando mayores detalles de la banda de la banda de Kiko la quema hay personas que habían sido apresadas ya verdad hay unas cuantas personas que están detenidas pero para precisarte lo que están prófugos o demás tengo que tener a mano los documentos y demás pero siguen las intervenciones en todas estas zonas para desmantelar por completo toda esa estructura criminal a diego dentro de las informaciones que se han dado desde la policía decía que Kiko la quema iba con una una menor y que estaría bajo su custodia así es se encontró en que viajaba con él una jovencita de apenas 15 años que los reportes que tenemos es que mantenía supuestamente una relación sentimental con este reconocido delincuente la misma resultó ilesa en la refriega a tiros y se encuentra bajo custodia de la policía nacional y asistida por profesionales nuestro en lo que es la los niños niños y adolescentes y será entrevistada obviamente en compañía de un fiscal de esa jurisdicción que aprovechen y que investigan a los padres también porque yo supongo que los padres debieron a sentir esa relación con un delincuente con un mayor de edad primero y segundo con un delincuente eso no va contigo eso no tiene que repetirlo eso lo estoy diciendo yo eso lo estoy diciendo yo eso lo estoy diciendo yo pero pero ya oportunamente estarán profundizando las investigaciones en torno a este caso claro claro y anoche resultaron apresadas otra persona además de la menor o solamente la menor mira todavía no podemos adelantar esos detalles se siguió operando luego de este desenlace obviamente que sí pero son parte secreta de la investigación supongo que la policía va y el estado en sentido general debería prestarle una atención especial a cambita porque los residentes de la comunidad supongo que ha llegado aquí con la quema dicen que ahora quién los va a custodiar como que él se erigía en jefe del sector y no permitía que este atraque o que este sí o que o sea incluso hay una mujer que habla con nuestro reportero que dice que dice yo tengo dos niñas adolescentes de 14 años quien me la va a cuidar quien me la va a cuidar y dijo yo lo voy a comprar dos fusiles a esa muchacha o sea supongo que habrá que prestarle una atención especial que le robaban los motores que con el vivo cuando viene a ver el mismo cuando viene a ver el mismo que con la quema que lo robaba y después se lo entregaba se lo entregaba pero pero diego eso sí es bueno que pongan atención a eso que el lunes cuando estén reunidos con el presidente en su ya eso es consejo de alba nele si acostumbrado a la reunión diga qué vamos a hacer con cambita y hablen con también que tiene verdad tiene dinero bueno nosotros estamos haciendo ahora mismo la mayor inversión en la historia que se ha hecho en en cambita la está haciendo la empresa de generación hidroeléctrica dominicana con la carretera cambita los cacaos hoy te digo entonces hay dinero hay cualquier cosa que necesiten ahí para equipar y se le ha pedido a las empresas que utilice la mano de obra local que utilicen la ferretería del pueblo gracias sabes que yo creo que no necesito recomendar porque es un programa estoy seguro que está siendo escuchado por miles de personas y sé que está siendo también monitoreado para tomar esos apuntes y en cuanto a los pronunciamientos de algunas personas recuerden ustedes que el tema del narcotráfico origina ese tipo de situaciones dentro de algunas personas que aún quizás puedan tener temor a este reconocido delincuente muchísimas gracias a diego agradecemos que nos haya apretado la atención este un sábado amén hermano buenos días igual para ti buen fin de semana pasar un fin de semana más tranquilo para la policía y la fiscalía de san cristóbal si la fiscalía de san cristóbal si mira que entre las personas que entrevista de eso anoche hay uno que dice a mí me robaron un motor y entonces el fondo aquí con la quema y con la cámara se los recuperó porque aquí con la quema sabía quién eran los delincuentes el control de esa control de los delincuentes y el control de la montaña y tan bonita la zona vamos a poner algunos algunos cortecitos para que la gente escuche a las personas defendiendo al delincuente muerto vamos a escuchar y ahora que no se ponía orden aquí aquí no se robaba no se hacía de nadie gente que venían de fuera era que hacían hoy por aquí por ahora funcionó voy a poner otros porque era una persona que no permitía que usted lo atraje que a usted le quita un motor que usted lo paga con su trabajo de con su sudor de su frente me entiendo y porque así me entiende y aquí todo el mundo sabe que usted usted lo conocía que quiere decir que viva dios y el humo bueno tú que sabes de eso soy mecánico y aquí hay una plaza que se amanece la plaza que nos cuiden siempre a nosotros que lo preparamos de aquí de la policía que haga su trabajo y eso lo tengo tu tucco pero tengo un orden tan grande mira yo que ese hombre es un hombre bueno tengo dos niñas de 13 años de ahora para delante la voy a armar yo atentamente yo al isabel una la voy a armar para que cualquier tiguerito que se me le pase que era posible porque él no respetaba a todos los niños y respetaba a todo el mundo como que se llama atención el apellido luna de camita oíste ese tiene que ser ramón luna de ramón luna familia pero oye que respetaba a todas las niñas y tenía una de 15 montada en su y tenía una de 15 exactamente montada en el vehículo y esa madre desvergonzada esa madre desvergonzada por eso tú decías que hay que investigar a los papás de la muchachita que andaba con él y a esa madre que habló ahí aprovechen y que la investiguen también claro porque ella dice ella dice que va a armar a las niñas para que cualquier carajito que se le pegue que los fusile esto es lo que dice ella pero ya pero eso es lo que da es pena claro eso es lo que da es pena eso te habla de pobreza como decía Diego exacto la pobreza la por ahí nada más sube Jeji no sube nadie más y los caficultores que están en la zona y Cambita son dos calles Cambita si tú te subes a la loma de la colonia mira para abajo tú ves a Cambita enterito que son tres casas juntas y apiladas ahí Jeji y en Dubán ¿Indubán también? sí Indubán porque esa zona de Cafetalera sí y está la gente de La Esperanza allá arriba en Los Cacaos sí 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 pero son gente buena claro son gente buena eh que lamentablemente siempre estos individuos pescan en ríos pescan en ríos revueltos no y la falta de atención del gobierno hay una brecha muy grande ahí que ellos aprovechan eh para eso y él debió contar con complicidad bueno había un militar involucrado en su caso que bueno agarraron creo que fue un teniente coronel que lo agarraron llevándole suministros exacto llevándole comida y agua y refresco lo agarraron eso fue al principio del caso fue un teniente coronel eh pero te habla a ti de la pobreza económica y mental eh económica y mental porque a mí ¿quién me puede decir a mí? que cuando yo vivía en el barrio de la Bapia en San Cristóbal o en Madre Vieja de San Cristóbal o cuando yo bajé del campo a los 10 años que donde primero residí fue ahí frente a la cancha de los buitres en la Federico Reed que me iban a mí a decir que un narcotraficante que un delincuente me iba a venir a mí con dinero y eso a mis papás me lo iban a aplaudir entonces eso da pena por la pobreza económica pero también por la pobreza mental de mucha gente y a a a a a